Los pulsos políticos por estos días están concentrados en el trámite del proyecto de la reforma tributaria que presentó el gobierno. Mientras varios de los partidos independientes y de oposición han dicho que el proyecto debería archivarse, uno de los múltiples comunicados en los que se dice que la reforma es necesaria y que se publicó en estos días fue el de la Asociación de Ciudades Capitales, en donde se agrupan los alcaldes de esas ciudades, dentro de los cuales están varios que no tienen ninguna cercanía con el gobierno. Bueno, nada más y nada menos que la alcaldesa Claudia López, los alcaldes de Medellín y Cali y la alcaldesa de Santa Marta. ¿Están ellas y ellos de acuerdo en que la reforma es necesaria o prefieren que se archive? Pues la respuesta es que sí creen que la reforma es necesaria y mucho. Primero, porque del mayor recaudo le corresponde un porcentaje que debe transferirse a las entidades territoriales por el Sistema General de Transferencias. Se calcula que si se aprobara el proyecto como se presentó, los departamentos y municipios recibirían no menos de cuatro billones de pesos, que servirían mucho en este momento. Y segundo, porque el ministro de Hacienda les prometió incluir algunas normas que les permitiría a los alcaldes crear algunos tributos y en efecto lo hizo, como el establecimiento de peajes a las entradas y salidas de las ciudades que mucho les importa a todas las grandes capitales. ¿Cómo se hará compatible el interés de los partidos de oposición con los de los alcaldes? Porque definitivamente una cosa es gobernar y otra muy distinta es hacer oposición. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.